El movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua se encuentra valorando la posibilidad de ser parte de la gran coalición nacional, dijo José María Ortega, activista político y miembro de dicho movimiento. Nosotros como Ciudadanos Unidos por Nicaragua, en este momento se están teniendo reuniones con las distintas fuerzas, con los distintos bloques, creemos que los demócratas podemos dialogar, podemos reunirnos, no es ningún pecado, incluso es hasta, es imperativo hacerlo en busca del bienestar de nuestro país y de nuestro pueblo. Sin embargo, pues todavía no, aún no estamos escuchando nada más las distintas propuestas, las distintas, queremos saber por dónde es el camino, la senda a recorrer que propone cada uno de estos bloques, de estos movimientos, para decidir nosotros, al interno de nuestro seno, por cuál de estos bloques vamos a decidir apoyarnos. Creemos que nosotros como buenos nicaragüenses, como cristianos, como demócratas, no se puede venir aquí a proponerle al pueblo de Nicaragua beberse un vaso de agua y en ese vaso de agua, por muy pequeña que sea, una pequeña impureza que vaya ahí, ya ese vaso de agua deja de ser bebible, deja de ser potable. Queremos asegurarnos que ese vaso de agua que se va a beber el pueblo nicaragüense sea agua de la laguna de Azososca y no queremos que sea del lago Solotlán. José María Ortega también dijo que como movimiento exigen que hayan reformas electorales para que los próximos comicios sean transparentes y confiables. Nosotros, como Ciudadanos Unidos por Nicaragua, lo que aquí ya se ha dicho anteriormente, elecciones libres y transparentes, supervisadas internacionalmente, que la gente no se le coaccione su voto, que tenga libertad para movilizarse, que ese día no se detengan autobuses del pueblo cuando vaya a dirigirse a votar, que tampoco te pongan el ratón loco que no estás inscrito en este centro de votación, vas a tener que votar a otro lado. O sea, todas estas irregularidades tienen que solventarse, porque recordemos que si queremos resolver esto y el régimen sandinista actual quiere resolver esto de manera cívica y pacífica, tiene que dar muestra por su propia sobrevivencia de que esto se resuelva de manera cívica y electoral. No podemos aquí venir que hayan elecciones amañadas, que se le tape la boca al pueblo, porque recordemos que la Biblia nos dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.